Buenas tardes, profesor Stadley. Bienvenido. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Enhorabuena por este nuevo libro. Estamos aquí para presentar y para hablar con el profesor Stadley de un nuevo libro en su ya larga colección de trabajos sobre la historia política de España en el siglo XX, la biografía de Niceto Alcalá Zamora, biografía que ha editado la editorial Gota a Gota de la fundación FAES. El profesor Stadley Payne casi no necesita presentación. Quien que no sea aficionado en España o que no sea especialista en historia no conoce al profesor Stadley Payne, autor de muchos y muy buenos trabajos que abarcan desde temas muy variados. Él se le conoce quizás más por su trabajo sobre la Segunda República, la guerra civil y el franquismo, su último trabajo sobre Franco y la biografía política de Franco, pero también tiene trabajos, un gran trabajo, yo recuerdo un gran trabajo sobre el catolicismo político en España y la verdad es que con una gran intuición y un saber hacer y mucho rigor, mucho antes de que los historiadores españoles renovaran y fueran profundizando en el conocimiento de la historia política de los años 30, él ya apuntó en un gran libro que se tituló La primera democracia en España, asuntos que luego han dado mucho debate. Bueno, profesor Stadley, profesor Payne, lo primero que me gustaría preguntarle es qué le diría a un aficionado, a un buen lector de historia española, qué le diría para que se animara a leer este libro sobre Alcalá Zamora. Bueno, es un libro sobre la presidencia republicana de uno de los españoles de mayor éxito de la primera parte del siglo XX. No me gustaría que había tenido éxito en todo, había vencido en todo en su vida profesional, en el mundo intelectual y luego también en la política con el advenimiento de la Segunda República y que jugó el papel más importante en la vida de la República durante sus primeros cuatro años y más, casi cuatro años y medio, cinco años, realmente lo que quedaba de la vida de la República Constitucional, porque después de eso estamos pasando a la fase de la República Revolucionaria, que es otra cosa. O sea, que para decirlo de un modo más escueto, que fue el hombre clave de la Segunda República. República. Sin embargo, en el recuerdo, en el recuerdo público de la Segunda República española, siempre se asocia con otros personajes. Por ejemplo, es muy habitual que esto que llamamos memoria de los años 30 esté vinculado a alguien como Manuel Azaña. Se olvida a menudo que hubo una persona que ocupó la presidencia de la República prácticamente durante todo el periodo de la República en paz, desde diciembre del año 31 hasta mayo del año 36. ¿De dónde venía Alcalá Zamora? ¿Cómo había llegado a convertirse en republicano? Bueno, es una pregunta muy buena, un poco difícil de explicar. Era un hombre provincial de la provincia de Córdoba, de Priego de Córdoba, un hombre de la clase media provincial, que era en su vida original. Entonces, un autodidacta, no estaba en la escuela ni en la universidad, solamente para doctorarse después. Pero en sus estudios universitarios, un autodidacta, pero siempre con las mejores notas, un hombre de gran disciplina, gran capacidad de trabajo, mucho éxito como abogado, también como letrado y hombre de letras igualmente, jefe de una de las fracciones o facciones del Partido Liberal monárquico. Era un monárquico del Partido Liberal, hombre de firmes convicciones monárquicos, eso sí, digo, de firmes convicciones liberales, pero un monárquico que cambió, cambió como muchos otros también, como consecuencia de la dictadura de la dictadura de la dictadura. Y tomó entonces algunas atenciones negativas de la dictadura, aunque realmente no sufría de ninguna verdadera persecución, eso no, sin embargo, como un insulto personal. Y de repente, cuando se anunció como un republicano en la primavera del año 30, después de la caída de la dictadura, salió entonces como una nota sensacional. Con ser entonces el jefe del, lo que se llama el Comité Revolucionario de los Republicanos. En 1931, después de la dictadura de Primo de Rivera, hay un momento, entre 1930 y 1931, hay un momento muy importante porque personas como Alcalá Zamora contribuyen a darle respetabilidad al proyecto republicano. Es decir, el proyecto republicano deja de estar asociado solamente a revolucionarios violentos, a gente de izquierda y gente que viene de la monarquía apoya la república. Como ha comentado, es muy importante la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera. Pero, ¿qué esperaban estas personas respetables de ese mundo liberal conservador? ¿Por qué apoyan la república? ¿Qué esperaban que podía ser la república y no fue? Alcalá Zamora creía que había llegado en España la hora de un régimen democrático como consecuencia de todo el progreso realizado por el país durante la Primera Guerra Mundial en esa época y los años 20, los felices años 20, un progreso económico muy rápido con la ampliación de la educación, una sociedad nueva, ya preparada entonces para la democracia, quería tener un régimen democrático. Realmente, cuando decía revolución, Comité Revolucionario, la revolución era realmente una revolución política, del cambio de monarquía a un régimen basado en la prioridad privada, un régimen republicano que sería en sus formas y constitución democrática. Y para él, entonces, eso fue el comienzo, también el fin de la llamada revolución. Pero para otras personas, para los republicanos y los llamados republicanos de izquierda, quiere decir otra cosa, un régimen exclusivamente de izquierdas, mientras para el tercer sector de los socialistas, entonces el tránsito a un régimen realmente socialista. Así que había, entonces, bastante división de pareceres entre los fundadores de la república en cuanto a lo que había de ser esta república. Para Alcalá Zamora fue una cosa, una cosa ya hecha y definida y cumplida, y para los republicanos de izquierda, otra cosa, y para los socialistas, una tercera cosa. Es decir, que Alcalá Zamora se convierte en un personaje muy relevante cuando se está fundando, cuando se está discutiendo la constitución de la república, pero paradójicamente es alguien que no tiene un partido, ni una organización de masas, ni un respaldo popular fuerte. Es decir, que se va a encontrar en la situación de tener que defender principios liberales y democráticos frente a personas que entienden la república básicamente como un proyecto de revolución social, de revolución política, de revolución cultural. ¿Cómo intenta Alcalá Zamora? ¿Qué hace Alcalá Zamora para intentar que esa república sea una república más liberal y menos pegada a los grandes principios de la izquierda revolucionaria? Es decir, ¿cómo plantea él el debate constituyente? ¿Qué defectos o qué problemas se encuentra incluso en la constitución de la segunda república? Encontraron muchísimos defectos en la constitución y luego la discusión del debate en las cortes de la constitución nueva realmente fue una lucha constante para Alcalá Zamora porque él se encontraba siempre en la minoría, la minoría moderada o si siquiera conservadora para definir una constitución más conservadora con mayor respeto para los principios católicos, por ejemplo, pero también con respecto a otras cuestiones como la bicameralidad y la estructura de varias fases de la constitución y la verdad es que él no había pensado muy en serio cómo sería entonces la consecuencia de esta discusión y creación de una constitución con sus propios aliados que no había pensado muy bien entonces las direcciones políticas, los valores de sus aliados y había sobreestimado también su propia capacidad de influir en ellos. Así que realmente siempre estaba en estas discusiones del año 31 en la minoría y con respecto a varias cosas importantes, bastante disgustado con la constitución, una constitución muy defectuosa, una constitución mal pensada, realmente que no cumplía con todos los requisitos y finalmente ya antes de la guerra civil publicó un libro breve pero muy detallado titulado los defectos de la constitución republicana. Se podría decir que Alcalá Zamora y su trayectoria política en los años 30 pone de manifiesto lo difícil y que resulta para alguien con convicciones liberales partidarias de mantener el derecho, de respetar la ley y el pluralismo, lo difícil que resulta gestionar el problema de la lucha política si quien tienes enfrente tiene un proyecto de exclusión, de un proyecto que incluye a veces hasta legitimar la violencia para impedir la alternancia, es decir, ¿qué nos enseña el papel de Alcalá Zamora respecto a la debilidad o la fortaleza de los liberal conservadores frente al desafío digamos de en aquel momento de la revolución y podríamos decir del populismo o del extremismo de izquierdas? Bueno, es que realmente no había calculado o analizado muy bien la situación de la república porque creía que se podría en términos algo más democráticos continuar el proyecto liberal de la monarquía pero sin monarquía y no entendía las fuerzas izquierdas hasta más tarde, hasta el año 33, 34 ya era demasiado tarde pero sin embargo él creía que podía arreglar y manipular un cierto equilibrio, tenía mucha fe en su propia potencia, su capacidad para el liderazgo político y para la manipulación personal como presidente y en esto presumía mucho, demasiado porque entonces era muy difícil y no podía hacerlo, pero además tenía mucha inquina en contra de las nuevas fuerzas conservadoras, fuerzas católicas, aunque él también era católico, era un católico sincero en sus propias creencias pero sin embargo creía que el nuevo partido católico de la CEDA, un partido peligroso por no declararse oficialmente el republicano por no aceptar ciertas cosas de la constitución que aunque él mismo creía que casi las mismas cosas tenían que ser cambiado entonces a través de una reforma de la constitución, así con eso había una cierta contradicción en su postura básica pero esto se continuaba hasta el final hasta el año 36 cuando al fin y al cabo se vio que era demasiado tarde y se daba finalmente por vencido luego que fue destituido por las izquierdas como presidente de la república en el mes de abril del año 36. La verdad es que resulta tremendamente paradójico ver que los personas como Alcalá Zamora, personas que venían del mundo liberal de la época de la monarquía y que bueno en público habían confiado en la democracia, la competencia democrática incluso estaban siempre hablando de la necesidad del centro, de posiciones moderadas, integradoras sin embargo desconfiaban radicalmente como ha señalado de la derecha, de la nueva derecha católica que verdaderamente era un partido moderno, un partido de masas, sin embargo no le da sensación, piensa usted que la que la postura de Alcalá Zamora al final su propio fracaso personal se debe en buena medida a haber sobrevalorado el peligro de una derecha católica autoritaria y haber infravalorado el peligro de una izquierda revolucionaria? Eso es cierto, hay que recordar que realmente Alcalá Zamora fue nombre del siglo XIX del antiguo régimen y una visión de las cosas más bien de tipo decimonónico en su experiencia política bajo la monarquía las izquierdas habían sido poco peligrosas así que realmente no había demasiado peligro de la izquierda, él creía que eso fuera una cosa manejable mientras veía entonces la nueva fuerza conservadora de la ceda como algo nuevo surgido de condiciones diferentes entonces tal vez un poco mezclado con algo como el fascismo algo más radical, algo nuevo que nunca había dentro de su esquema político del antiguo régimen porque no había habido un partido católico bajo la monarquía de ninguna importancia así que realmente si fuera una cosa nueva tendría que ser algo diferente pero más peligrosa por eso así que realmente una ausencia de cierta capacidad de análisis de las cosas porque tiene una visión algo estrecha formada bajo el antiguo régimen. Alcalá Zamora comprendió posiblemente ya al final de su trayectoria que como hemos señalado antes que buena parte los problemas de la consolidación de la democracia en la España de los años 30 se debían a defectos institucionales es decir que la propia segunda república tenía un diseño de la presidencia de la república, del parlamento, del funcionamiento del parlamento de cómo se nombraban los gobiernos que dificultaba por ejemplo la estabilidad de los gobiernos que los gobiernos duraran mucho tiempo. Ahora vivimos en España un periodo, un tiempo nuevo en el cual los españoles han elegido un parlamento más fragmentado o como resultado de la aparición de los españoles tenemos un parlamento más fragmentado con más grupos parlamentarios. Los medios de comunicación llevan muchos meses alabando como algo mucho más pluralista la idea de tener un parlamento fragmentado. Pero la experiencia de los años 30 nos enseña los aspectos positivos y negativos de esa fragmentación. ¿Qué opinión le merece este debate que tenemos en España entre una supuesta maldad intrínseca del bipartidismo y una bondad del pluripartidismo o de un parlamento fragmentado? Bueno, en España bajo la república había fragmentación, pero al final fragmentación o división combinada con la polarización y la verdad es que durante 40 años, estos últimos años, ha habido bastante estabilidad en el gobierno de España ahora se dice que la gente está harta de la partidocracia de los dos partidos principales y por eso han rotado a dos otros partidos nuevos. Pero realmente esto no resuelve el problema porque con eso hay una fragmentación y una actitud exclusiva de parte de los dos partidos más de izquierdas de este grupo de cuatro partidos que hace imposible entonces la coalición, la cooperación. Así que con más partidos realmente no se logra mayor éxito. Probablemente todas las cosas siendo iguales, se hable un bipartidismo, eso siempre es lo que ha funcionado más o menos en Inglaterra, en los Estados Unidos, en muchos países de los países, digamos, de los países protestantes del norte, algo así. Pero no ha sido así tanto en el continente europeo. Siempre ha habido más fragmentación de partidos en Francia, luego también a veces en Italia, en los países pequeños, no tanto en Alemania, aunque bajo la República de Weimar, entonces sí, bastante fragmentación. Así que la fragmentación, la división, realmente es un problema, pero es una cosa que también a Alcalá Mora le gustaba, le gustaba, porque él formó una de las fracciones del antiguo Partido Liberal, un hombre que ayudó a dividir el Partido Liberal. Le gustaban las divisiones porque tenía un gran afán de protagonismo y con mayor divisiones veía siempre la posibilidad de un liderazgo suyo de mayor importancia. Pero eso siempre quería dividir los partidos y buscar entonces una situación más complicada que podía manipular. Quizá le hubiera gustado en realidad ser el presidente de una república semipresidencial, a la francesa, a la actual Quinta República, donde en ausencia de mayorías, el presidente podría haber tenido un gran papel ejecutivo. Probablemente es eso lo que le hubiera gustado. Pero volviendo un poco también a la lectura actual, algunos de estos nuevos partidos que han aparecido en España y que han conseguido buenos resultados electorales para aparecer y formarse en pocos meses, concretamente el caso de Podemos, se han formado en torno a núcleos intelectuales que sostienen que la democracia española es una democracia de baja calidad, una democracia imperfecta, por el precio tan alto que se pagó durante la transición y la pérdida de memoria con relación a lo que había sido la lucha contra el fascismo, la lucha contra el franquismo y, sobre todo, la memoria de la Segunda República. Profesor, ¿qué opinión le merece en esta especie de asaltos a la transición, como un proceso de desmemoria, de olvido, de amnesia, para impedir que los españoles recuperaran la política de los años 30? Bueno, esto representa una falsificación deliberada de la misma historia de la transición, porque la verdad es todo lo opuesto a esto, que durante la transición había más sentido, más memoria, más atención a la historia que en cualquier otra fase de la historia moderna y contemporánea de España. Se hablaba de la historia en todas partes, había atención a la historia en las universidades, en las investigaciones, en las publicaciones, en los periódicos, las revistas, la televisión, la radio, en todo, y los nuevos líderes políticos de la transición mantienen siempre este recuerdo de lo que había pasado en España y querían superarlo por lo más positivo. Y cuando entonces a crear una verdadera democracia con reglas fijas para resultados inciertos, una verdadera democracia, no repitiendo los errores del pasado. Es realmente ridículo suponer que lo más importante es realmente repetir los errores del pasado, que eso es alguna clase de memoria subjetiva que debe dominar la historia. Esto es una falsificación total y realmente es meramente una táctica política, no tiene que ver con la historia, porque no hay tal cosa como memoria histórica. La memoria es individual y es subjetiva. La historia es objetiva y está basada en los documentos, en las fuentes primarias y también es de todos los historiadores, no es individual y subjetivo, son dos cosas totalmente diferentes. La misma frase, memoria histórica es un oxímoro, que realmente en la realidad no existe. Y todo esto es una táctica histórica que se creó alrededor del año 2000 y que se ha utilizado mucho durante el siglo XXI. Y los mejores historiadores como Javier Tuzel, antes de su muerte, Santos Juliá, que es tal vez el mejor de los historiadores socialistas, siempre han estado en contra de estas simplificaciones que son bastante falsas. Respecto de la experiencia de los años 30 y de cómo se aprendió de esa experiencia en la transición, porque verdaderamente, como ha señalado, la transición, si es algo, es un proceso de aprendizaje del pasado para no cometer errores y, por tanto, un intento de construir una democracia integradora, no de exclusión. Desde ese punto de vista, ¿dónde piensa que están fallando o que han fallado en algo los dos grandes partidos que han sostenido la democracia española en los últimos tiempos? ¿Han fallado en algo a la hora de identificar, y especialmente quizás el Partido Conservador, el Partido Popular, ¿ha fallado en algo a la hora de identificar la verdadera naturaleza del peligro que encierra alguno de estos nuevos discursos políticos? Es decir, ¿hay verdaderamente, más allá de la utilización torticera del asalto a la transición, ¿hay verdaderamente un intento, piensa que hay un intento de reconstruir una forma de entender la democracia que huele o que recuerda a esos principios excluyentes de los años 30 o no? Bueno, ha habido un intento de parte de lo que podemos llamar la nueva izquierda, a partir, por ejemplo, del gobierno de Zapatero, realmente de distorsionar la demografía y luego cambiar las directrices y el entendimiento de los valores y procedimientos, y sobre todo de los nuevos grupos radicales y de Podemos. Pero, en cambio, al otro lado, ha habido también un fallo, un fracaso de parte del Partido Popular, en el sentido de que realmente no ha dado mucha atención a las cuestiones culturales, a las cuestiones históricas, a las cuestiones, entonces, de los principios políticos y la rejuvenización, entonces, de la vida política, sino más bien se ha enfocado de un modo demasiado estrecho, muy estrecho en cuestiones de gestión, sobre todo de cuestiones de la economía, y eso lo ha hecho bastante bien, pero es demasiado estrecho, no se hace caso de algunas dimensiones muy importantes de la vida nacional y de la vida política, y por eso realmente ha dejado de caer, entonces, en la práctica, el uso de la democracia por una cierta inercia. ¿No crees hasta cierto punto que en la trayectoria política y en la biografía de Alcalá Zamora se observan, a veces, esta especie de, diríamos, debilidades, o a veces incluso hasta complejos, a la hora de defender con tenacidad los principios de la liberal democracia, frente a quienes, siempre con la bandera de la democracia, en realidad tienen un objetivo, que es la supresión del pluralismo y la imposición de un sistema donde no hay alternancia? Desde ese punto de vista, ¿tiene la sensación de que, realmente, el mundo liberal conservador puede aprender de la trayectoria de Alcalá Zamora la importancia, ¿no?, o la necesidad de tener presente que los principios del pluralismo y de la libertad no se defienden por sí solos y frente a las amenazas exigen de una política firme en la defensa de las instituciones y de los principios constitucionales? Sí, claro, y con la práctica de las verdaderas reglas constitucionales. Había dos lados de Alcalá Zamora. Por ejemplo, su mejor hora, al fin del año 33, después de las primeras elecciones verdaderamente democráticas, ganadas por el centro de la derecha, entonces, cuando quedó presentado con una serie de cuatro propuestas diferentes de parte de los partidos de izquierda, tres propuestas por los partidos diferentes de los publicados de izquierda y una propuesta por los socialistas de anular los resultados de las elecciones, no con un argumento de su falsidad, sino porque el otro lado había ganado, estas las rechazó totalmente. Esto fue la mejor hora de Alcalá Zamora manteniendo la integridad de la república y la constitucionalidad y de las elecciones democráticas. Luego, en cambio, cuando se pasó a dos años más tarde, al fin del año 35, no quería permitir la continuación del juego democrático, de la práctica de las reglas. Quería dominarlo, cortarlo, para reemplazarlo con nuevas elecciones que, en parte, creía podía manipular. O sea, que realmente no estaba justo, no respetaba a sus propias normas. Y eso demuestra que es importante ser consecuente y ser justo y ser exacto respetando las propias normas y estas normas específicas en todas las fases de la vida política y no meramente en algunas situaciones mientras se las subordinen, entonces, a los intereses personales en otra fase. Quería hacerle ya una pregunta para cerrar esta breve entrevista, una pregunta a modo de conclusión que puede sonar, por la forma en que la voy a formular, puede sonar un poco categórica, pero me parece importante. Y es, está muy lejos la España de los años 30, está muy lejos ya de nosotros la España de la Segunda República, está muy lejos cronológicamente, pero, ¿por qué tenemos a veces la sensación de que está tan cerca? ¿Por qué siempre está con nosotros en la política la Segunda República? Porque fue el gran punto de inflexión de la historia económica en España, un antes y después. Antes de eso había una evolución pacífica por parte del siglo XIX, por medio siglo hasta los años 20 y el fin de la monarquía de Alfonso XIII. Luego surgió entonces otra política de masas y la guerra civil, el régimen de Franco, un gran punto de inflexión y de cambio y por eso, antes de la democracia actual, realmente ha sido la experiencia más próxima. Por eso. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer tenerle aquí. Y esperamos que este libro será un gran libro de referencia y además una aportación importante en esta nueva colección de biografías políticas. Gracias, profesor. Muchas gracias. 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 Gracias.